Adelanto también que son cifras oficiales, son datos duros sobre la situación tanto en Pemex como en el sector energético en su conjunto. Esa era mi introducción y si me lo permiten pues yo me retiro y quedan en muy buenas manos para tener toda la información. Solo me resta decirles que muchas gracias por estar pendientes de nuestras actividades. Hay mucha incomodidad porque están a la intemperie y está lloviendo pero no tenemos otras condiciones. Ya ven cómo están las cosas ahora, se presentan imprevistos, pero les agradecemos mucho por lo que hacen. Los que están aquí, pues parecen los que van a las giras también. La vez pasada nos esperamos unas horas en un aeropuerto. Eso suele pasar, como ustedes comprenderán. Aunque se viaje en avión privado, en avión presidencial, con todo respeto. Entonces, muchas gracias porque la verdad, quisiéramos que estén mejores las condiciones, pero ya falta poco. Y el día 1 de diciembre van a estar abiertas las puertas del Palacio Nacional. Y ahí hay una forma de... ¡Bravo! ¡Bravo! Habrá techo. Pues eso es lo que hemos venido diciendo. Ya hemos hablado bastante sobre estos asuntos. Más que a veces se molestan por lo que decimos, porque somos a veces contundentes, tajantes, pero siempre hemos hablado... ¡Viva Perifiel Seamble! No quiero utilizar la frase, lo quiero decir de otra manera. Bueno, de actos espectaculares, de simulación. Miren, ¿por qué se presentan estas cosas? Porque hasta ahora, la corrupción no es un delito grave. En las leyes de nuestro país. ¿No les parece...